Una duda muy frecuente con el verbo venir es cuándo debemos usar vinimos y cuándo debemos usar venimos. Por eso, hoy les voy a regalar la conjugación completa y la explicación del verbo venir en todos los tiempos. ¡Bienvenidos! Bueno, empecemos por decir que el verbo venir es un verbo irregular. ¿Qué es un verbo irregular? Y ya lo he dicho en videos anteriores. Es un verbo que al conjugarlo su raíz cambia. ¿Qué es la raíz de un verbo? Es todo lo que hay antes de "-ar", antes de "-er", y antes de "-ir". Tenemos el verbo venir. Si esto no cambiara, en presente sería yoveno, pero esto es un verbo irregular. Como es un verbo irregular en algunas conjugaciones, va a suceder esto. Que en este caso, la "-ge", es la que aporta irregularidad en el verbo. Entonces, el verbo venir es irregular. Esta raíz que vemos aquí, va a cambiar en algunos momentos. Entonces, vamos a empezar con el presente. Empezamos con la primera persona de los pronombres personales, que es yo. Yo vengo. Continuamos con tú, que es la segunda persona, o vos, en el caso del voceo. Tú vienes, o vos vienes. Continuando con la tercera persona singular, él, ella o usted. Él viene. Ella viene. Usted viene. Nosotros y nosotras. Primera persona del plural. Nosotros venimos. Y aquí es donde está la complejidad con la confusión de vinimos y venimos. Si es en el presente, por ejemplo, en este momento, nosotros venimos a recibir esta lección. Venimos. Si ya pasó, ahorita les cuento cómo queda. Pero en el presente, venimos. Nosotros venimos. Nosotras venimos. En presente. En este momento. Vosotros y vosotras, que es la segunda persona del plural. Venís. Vosotros venís. Vosotras venís. En la tercera persona del plural. En la tercera persona del plural. Ellos. Ellas. O ustedes. Vienen. En este momento, vienen. Entonces tenemos que esta conjugación, la complejidad, probablemente está en venimos. Parecente. Nosotros en este momento, venimos. Vamos con el pretérito o pasado. Primera persona. Es decir, yo. Yo vine. Yo vine. En la segunda persona singular. Tú o vos. Viniste. Tú viniste. Vos viniste. No es veniste. Tú viniste. Vos viniste. En la tercera persona singular. Usted. Él o ella. En el pasado. Vino. Él vino. Ella vino. Usted vino. Esta palabra vino, pues suele también confundirse con el vino de bebida, ¿cierto? Como con el que vamos a brindar en este momento por estar viendo esta lección. Esto es un vino. Y lo otro es un vino del verbo venir. Ojo pues. Continuamos. Nosotros y nosotras. Primera persona del plural. En el pasado de venir, vinimos. No es venimos. Recuerden que en el presente, en este momento, venimos. Pero en el pasado, nosotros vinimos. No, profe Mónica, es que ayer vinimos y usted no estaba. Vinimos esta mañana a recibir esta lección. Vinimos. Pasado. Vosotros y vosotras vinisteis. Ustedes, ellos o ellas, tercera persona del plural, vinieron. Ustedes vinieron. Ellos vinieron. Ellas vinieron. Vamos con el futuro del verbo venir. Recuerden que este verbo es irregular y cambia su raíz en el momento de conjugarse. Por eso, la primera persona del singular, que es yo, queda vendré. No va a quedar yo veniré. Por ejemplo, que sería lo común donde no fuese irregular. Como es irregular, queda yo vendré. Vendré. Así como en el verbo tener, yo tendré. Yo vendré. Tú, vos vendrás. Tú vendrás. Vos vendrás. Para el futuro. Por ejemplo, voy a preguntar. Ey, ¿vendrás a la fiesta? Es decir, ¿en el futuro vendrás a la fiesta? Entonces es vendrás. Él, ella o usted vendrá. Él vendrá a ver la lección de la profe Mónica. Ella vendrá y usted también vendrá. Vamos con la primera persona del plural. Nosotros o nosotras. Vendremos. Nosotros vendremos a estudiar la lección. Nosotros vendremos a la fiesta. Vosotros y vosotras vendréis. Ya para ustedes o ellos, ellas vendrán. Ustedes vendrán. Ellos vendrán. Ellas vendrán. Ojo con las tildes. Vamos con el copretérito que es ese pasado. Un tanto incierto o no tan fijo. Cuando decimos el pretérito o el pasado, es algo más actual. Algo que acaba de pasar. Por ejemplo, vine. Vine ayer. Algo muy preciso. Así hubiese sido vine la semana pasada. Pero cuando yo digo el copretérito de venir, que es venía, probablemente no estoy tan seguro o tan específico de el momento que ocurrió la acción. Por eso es copretérito. Es un pasado incierto. No es lo mismo yo comí manzanas que yo comía manzanas. Probablemente se preste para yo comía manzanas, pero ya no. O yo comía manzanas en la finca de mi abuelo. Y por ejemplo, estoy ubicada en una plaza. Yo puedo decir, yo venía a esta plaza cuando era pequeña. ¿Ven? Es un pasado que no recuerdo exactamente, pero lo hice. Yo venía a esta plaza cuando estaba pequeña. Diferente a, yo vine a esta plaza. Y puedo decir exactamente incluso cuándo. Pero al decir venía es un pasado que yo le llamo incierto. Que no está de incierto, pero es para poderle explicar a usted. Ahora sí cómo queda la conjugación. Yo venía. Para la segunda persona singular, que es tú o vos, en el caso del voceo, tú venías. Vos venías. Tercera persona del singular. Él o ella o usted venía. Él venía. Ella venía. Usted venía. Incluso se puede utilizar, por ejemplo, contando una historia. Sí, esta mañana fue el accidente allá abajo. Incluso mi hermano venía conmigo. Estoy contando una anécdota. No dije, mi hermano vino conmigo. Dije, venía conmigo en ese momento. Entonces fíjense que es algo como un poco incierto. Que se usa en casos de no tener que precisar en el momento. Vamos con nosotros y nosotras. Veníamos. Ojo, porque a veces los niños dicen veníanos. Nosotros veníamos a pedir un favor, profesora. Veníamos. Veníamos. Vosotros o vosotras veníais. En la tercera persona plural, que es ellos, ellas o ustedes, venían. Ellos venían. Ellas venían. Ustedes venían. Voy a contar una anécdota que me ocurría muy seguido cuando era profesora de un colegio. Y los estudiantes normalmente decían lo siguiente. Profesora Mónica, es que veníamos a pedirle un favor. Yo les decía, ah, bueno, entonces ya no. Sí, profesor, es que necesitamos un favor. Sí, pero si ustedes venían. Ya no. No vienen a pedir un favor. Ustedes venían a pedir un favor. Ya no. Así que ya no me pidan el favor. Profe, sí, profesora Mónica. Nosotros venimos en este momento a pedirle un favor. Les decía, ahora sí. Entonces, fíjense que es una forma como pedagógica de enseñar, pero es el caso tal cual que nos puede ocurrir en cualquier momento. Y fíjense cómo cambia. De hecho, para el extranjero aprender español, esto es lo que lo confunde un poco. Porque en ocasiones en Latinoamérica conjugamos de cierta manera y no es lo que se está queriendo decir. Por la costumbre, digamos. Pero hay que tener cuidado con eso. Continuamos. Vamos con el pospreterito. Este pospreterito es la acción que se realizaría si algo se podría hacer dependiendo de... Por ejemplo, yo podría decir, yo caminaría todos los días, pero me da pereza. Fíjense que yo digo, lo haría. Yo caminaría. En el caso del verbo venir, para la primera persona queda yo vendría. Yo vendría todos los días a estudiar con la profe Mónica, pero vivo muy lejos. O sea, vendría, pero no puedo. Yo vendría. Tú vendrías, lo mismo para el voceo. Vos vendrías. Tercera persona del singular. Él, ella o usted. Vendría. Él vendría. Ella vendría. Usted vendría. Nosotros y nosotras vendríamos. Vosotros y vosotras vendríais. Ellos, ellas o ustedes vendrían. Acabo de explicar todos los tiempos del modo indicativo, es decir, cómo se conjuga el verbo venir. Hay un modo que se llama subjuntivo y es para expresar el deseo, la duda o la posibilidad de que algo ocurra. Para que ustedes se lo aprendan fácilmente, sobre todo si están aprendiendo conjugación, yo tengo una técnica, pero no solamente con esta palabra, puede ser con cualquiera. Yo le pongo esto. Ojalá que. También puede ser simplemente la palabra que. Entonces, si yo voy a decir para la primera persona, yo digo, ojalá que yo venga. Ojalá que yo venga todos los días al gimnasio, ¿sí? O que yo venga todos los días al gimnasio, no es posible. ¿Ven? Puede ser también poner simplemente la palabra que. Tú. Ojalá que tú vengas. Quitemos el tú. Ojalá que vengas todos los días al gimnasio. Ese mismo de tú sirve para el voceo, para vos. Ojalá que vos vengas. Ojalá que él, ella o usted venga. Ojalá que usted venga. Espero que usted venga. Acuérdense. Deseo, duda o posibilidad de que algo ocurra. Nosotros o nosotras. Ojalá que nosotros vengamos. Ojalá que nosotros vengamos. Ojalá que vosotros o vosotras vengáis. Y en la tercera persona del plural. Ellos, ellas o ustedes. Ojalá que ustedes vengan. O que vengan es una posibilidad. Que ellos vengan puede ser. Entonces ese es el subjuntivo. Es el deseo, la posibilidad o la duda. En el caso del modo imperativo. Estamos hablando como de la orden o del mandato de algo. Por eso se llama imperativo. De imperar. De mandar. De imperio. Es como cuando damos la orden o damos una afirmación de orden para realizar alguna acción. Voy a poner un ejemplo con cualquier verbo. Para entender el imperativo. Caminar. Si yo le digo a usted. Le doy la orden. Para el verbo caminar. Que le digo. Camine. Si somos nosotros dos. Caminemos. Si es para tú. Camina. Si. Entonces esa es como la orden. ¿Cómo quedaría en el verbo venir? Para mí. No. La primera persona. No tiene imperativo. Porque yo no me voy a mandar a mí misma. Por eso el imperativo empieza con la segunda persona. Porque soy yo la que estoy dando la orden. ¿Cierto? ¿Cómo quedaría para usted? Venga. Oiga usted. Venga. En el caso de tú. Ven. Ven. Vamos a ver una película. Ven. Vamos a aprender español con la profe Mónica. En el voceo cambia aquí porque no es lo mismo que tú. Para vos decimos. Vení. Vení. Vamos a estudiar español. Vení. En el caso de vosotros. Venid. Como está escrito a veces en la Biblia o algunos textos. ¿Cierto? Venid a mí. Y en el caso de la tercera persona plural. Vengan. 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 Vengan a aprender con la profe Mónica. En el caso del participio recordemos que los verbos en participio son principales y están acompañados de un verbo auxiliar. Generalmente por el verbo haber. En el participio del verbo venir todos quedan igualitos. Todos. La palabra es venido. Esto no cambia. En toda la conjugación esto no cambia. Nosotros, vosotros, ellos. Pero lo que sí cambian es la conjugación del auxiliar. He venido a pedirte perdón. He venido. He venido a pedirte me perdones por favor. He venido. En el caso de la segunda persona tú has venido. Pero esta conjugación se la voy a regalar en otro video completo del verbo haber. Porque el verbo haber funcionando como auxiliar tiene toda la conjugación acompañando siempre a un verbo en participio. Pero es para que ustedes sepan que el auxiliar, que está aquí, es el que cambia. Y el verbo principal queda igualito como he comido, he cantado. Eso no cambia. Lo que cambia es el verbo auxiliar. El participio, venido. Que nunca tú querrás volver ir. Yo quiero por último decirte amor. ¿Viniendo qué? Continuamos con el gerundio del verbo venir. Recordemos que el gerundio en español son los verbos terminados en ando, endo. Por ejemplo, caminando, sonriendo. En el caso de el verbo venir queda viniendo. ¿Cómo quedaría un ejemplo de la vida real con el verbo viniendo? Por ejemplo, mi familia y yo estamos viniendo a esta playa desde el mes pasado. ¿Qué quiere decir? Que la acción está concurriendo, está sucediendo constantemente. Entonces, para utilizar el gerundio viniendo, pues, se debe tener claro para qué exactamente se quiere utilizar. Y el gerundio siempre será viniendo para todas las personas. Yo estuve viniendo aquí por tres meses. Tú has estado viniendo a mi casa por seis meses, etc. Entonces, así es como queda el gerundio de venir. Y listo, acabamos de escuchar la explicación completa de la conjugación del verbo venir. A continuación, les regalo la tabla de la conjugación completa del verbo venir. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!